¿Por qué nadie volvió a la luna desde 1972? Te lo contamos en este Express Entre 1969 y 1972 el ser humano fue a la luna en cinco expediciones. La primera con Neil Armstrong y la última con Eugene Cernan. Después de aquello, ni Estados Unidos u otro país volvió a nuestros satélite. ¿Por qué? Obviando cualquier loca teoría conspirativa, la respuesta es bien simple. Ir a la luna resultaba absurdamente caro en la época. Y peor aún, jamás existió una justificación verdaderamente científica para hacerlo constantemente. Así lo afirmó Michael Rich, profesor de astronomía de la Universidad de California, en una entrevista. Rich, además de tomar el factor dinero en esta situación, la carrera espacial en ese entonces era simplemente una competencia por el control del espacio. Y ya con la luna conquistada, por así decirlo, política y científicamente se perdió el interés. Ahora, casi medio siglo después, países como China pretenden volver a visitarla. Vuelve a mirar este y todos los capítulos de El Express en omageek.net. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!